Bueno chicos, mi nombre es Esterfe y hoy os voy a enseñar de la manera más fácil para entrar en GTA Online la más rápida sobre todo si solo queréis entrar primero a hacer, digamos, vuestros negocios y después pues ya jugar contra más gente o simplemente hacer un poco loco por lo que es el mundo de GTA pero en mi caso por ejemplo que solo me voy a centrar en mis negocios para ganar dinero vamos a entrar de la forma más rápida y la forma más rápida es con varios pasos o sea que muy atentos porque esto no es solo así y ya está sino que tenéis que esperar hasta el final para entender de qué va todo y en este caso lo primero que tenemos que hacer para entrar en GTA rápido es entrar en modo individual es el primer paso pero no es el único ya que en modo individual tarda menos en cargar ya que no tiene que cargar digamos pues ningunas misiones extra ni todo este mundo que hay como veis ya me ha cargado ha sido muy rápido yo estoy en ordenador, estoy en el PC así que esto es bastante rápido no estoy haciendo cortes ahora mismo o sea ahora mismo no estoy haciendo ningún tipo de corte ahora la segunda parte y la más importante de todas la más importante de todas para vuestro online entrar directos, rápidos y sin problemas sobre todo si queréis un poco de tranquilidad y es que nos vamos al online y como veis hay muchas opciones pero la mejor de todas es ir a GTA Online y si tenéis una crew o tenéis a algún amigo que estáis en una crew darle a sesión de crew o sea os va a entrar ultra rápido ¿por qué os va a entrar más rápido que para la sesión normal? muy fácil porque aquí no hay otros jugadores a menos que la crew sea muy grande pero en principio yo tengo una pequeña crew que somos unos cuantos y las realmente activos hay 5 o 6 entonces vamos a entrar muy muy rápido al GTA Online como veis mira ya está entrando ya está cargando digamos el mapa o sea es súper rápido es más tengo otros programas abiertos y aún así me va a entrar muy rápido lo bueno de entrar en lo de la crew es que como veis yo tengo mi negocio online estamos en una sesión normal pero como veis ahora no hay nadie estamos en la sesión lobo pero es online es más yo ahora mismo puedo ir a mis negocios y hacer ventas y ganar más dinero en GTA ¿vale? que eso es muy importante y os lo mostraré en los siguientes vídeos simplemente quería enseñaros mi pequeño truco para entrar más rápido en GTA Online espero que os haya gustado ya sabéis darle like suscribiros y activar la campanita hasta la próxima chavales adiós